Tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba, tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba, pero tu mamá no quiso, tu papá tampoco, tu mamá no quiso, tu papá tampoco, yo ya tenía preparado todo para el matrimonio, yo ya tenía preparado todo para el matrimonio, pero tu mamá no quiso, tu papá tampoco, tu mamá no quiso, tu papá tampoco. Tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba Tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba Pero tu mamá no quiso, tu papá tampoco Tu mamá no quiso, tu papá tampoco Pensaron que como un rico, tenia vida asegurada Pensaron que como un rico, tenia vida asegurada Pero se han equivocado, tenia vida pesada Pero se han equivocado, tenia vida pesada Y pensaron en mejorar tu vida Pero se han equivocado, se han equivocado No quiso nada tu mamá mi primo Interesada Esbustera, sátira Arriba la soltera, arriba la soltera Eso, zarrájala, zarrájala Apachurro, apachurro Siguele bailando, siguele bailando Arriba la chela Arriba la chela pa' arriba 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 Pome la chela pa' arriba Y pome la chela pa' arriba Pome la chela pa' arriba Y pome la chela pa' arriba Que levante, levante la chela 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 Eso Vayan haciendo lo suyo, vamos a bailar, oye Janduar, cuéntale Mira como ella tiene movimiento, mira como le timblan la cadera Mira como ella tiene movimiento, mira como le timblan la cadera Dejen la que baile, dejen la que goce, dejen la que baile de madrugada ya son las doce Dejen la que baile, dejen la que goce, dejen la que baile de madrugada ya son las doce Mira como ella tiene movimiento, mira como le timblan la cadera Mira como ella tiene movimiento, mira como le timblan la cadera Tenga en la que baile, tenga en la que beba, con ella puro meneo, con ella puro meneo Oye, haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo Tres, dos, uno Meneo, meneo Meneo, meneo Meneo, meneo, meneo Mira como ella tiene movimiento, mira como le tembla la cadera Mira como ella tiene movimiento, mira como le temblan las caderas Dejen a que bailen, dejen a que gozan, dejen a que bailen en madrugada en las zonas doce Dejen a que bailen, dejen a que gozan, dejen a que gozan, dejen a que gozan, dejen a que baile en madrugada en las zonas doce Mira como ella tiene movimiento, mira como le timba la cadera Mira como ella tiene movimiento, mira como le timba la cadera Dejen a que bailen, dejen a que beban, voy a hacerla cruda y se levanta como nueva Dejen a que bailen, dejen a que beban, voy a hacerla cruda y se levanta como nueva Y hazlo tuyo Y hazlo tuyo Y hazlo tuyo Neome, neome, neome... Orale compadre